Buenos días, tardes, noches. Nuestros nombres son Daniel Roberto Lallerozada y María Fernanda Menes del Rosso. Y a continuación hablaremos de nuestra ponencia titulada Otras tipologías de familia, un abordaje desde el trabajo social para la visibilidad de la familia elegida en el contexto de la Cherry House. Investigación desarrollada desde el programa de trabajo social en el Semillero Maloca Líderes Pensadores y con la coordinación de la docente Norma Barrios Meneses. Bueno, en torno a la contextualización de esta investigación surge a partir de la premisa lo que no se habla no existe, en donde se busca reconocer las otras tipologías de familia en la red de la sala tradicional o socialmente conocidas. Así se empieza a hablar de la familia elegida, en donde sus integrantes no necesariamente tienen un vínculo consanguíneo sino más que todo un vínculo emocional y afectivo. De esta manera se aborda a partir desde la Cherry House, que es una familia elegida compuesta por personas con experiencia de vida trans no binarias. Aquí surgen entonces nuestros principales objetivos de investigación. El objetivo general aborda principalmente la visibilización de esta tipología de familia. En los objetivos específicos están conocer las percepciones que se tienen de familia que tienen los integrantes de la Cherry House. En el segundo se implementan en la Cherry House un familiograma con enfoque diferencial por orientaciones sexuales e identidades de género. Y finalmente hacer un recorrido en torno a si hubo un cambio de perspectiva de familia en los integrantes de la Cherry House. Y respondiendo directamente a esos objetivos, la construcción de conocimientos se desarrollará en varias sesiones temáticas, cada una organizada en torno a las etapas de sensibilización, ejecución, sistematización y evaluación. De esta manera en la primera sesión se trabajará con la técnica de cartografía corporal para que las personas participantes de la Cherry House exploren y reconozcan el concepto de familia basándose en sus propias experiencias de vida. En la segunda sesión se realizará la construcción del familiograma con un enfoque diferencial con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Y en la tercera sesión irá la reflexión y presentación del diario de experiencias, que estaría dedicado a la recopilación de aprendizajes, donde se presentará un diario de experiencias elaborado colaborativamente a lo largo de las sesiones. Y ya para los resultados parciales, pues buscaríamos promover una nueva perspectiva sobre el concepto de familia y allí irían los conceptos teóricos sobre el familiograma, análisis reflexivos del proceso de investigación y testimonios visuales y escritos. También recomendaciones basadas en estas experiencias con el fin de apoyar a las familias que no son reconocidas por las normativas actuales debido a que no se ajustan a los mecanismos tradicionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.